Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas todas y todos al Cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Estamos en la mesa, dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad, más allá de la visión policiaca. Entonces, la primera persona que comenzará según el programa es Norma Baca Tavira, María Viridiana Sosa y Silvia García Fajardo. Empezaría Lina Gabriela, maestra en análisis espacial y geoinformática. Bueno, quiero comenzar platicándoles un poco. Durante el pasado Congreso Internacional de Género y Espacio, presenté la ponencia Análisis Espacial de la Desaparición de Personas en México de 1988 a 2018, donde expuse una serie de mapas resultado del análisis criminalístico espacial que llevaron específicamente a tres preguntas. ¿Por qué en ese lugar y no en otro? ¿Qué características tiene el lugar donde se lleva a cabo el delito de desaparición involuntaria de personas? Y si se puede crear una categoría espacial para las personas desaparecidas. En la actualidad, existe una fuerte vinculación entre la desaparición involuntaria y la trata de personas, ya que es un delito del crimen organizado donde se obtienen ganancias de varios miles de millones de dólares anuales y México es un país de origen, destino, tránsito y tránsito de las víctimas y cuya explotación sexual o laboral se da entre ambos países. Se puede deducir que desde la geografía del crimen se interpreta que es un fenómeno delictivo, que no es estático y es necesario entender cómo se comporta espacial y temporalmente por medio de las herramientas tecnológicas que permiten incluir el género como un elemento del análisis espacial y que es diferenciado desde un SIG más feminista. Ausente, extraviado, perdido, no localizado, desaparecido, son las palabras que me encuentro comúnmente a través de la bibliografía existente y que reflejan que no existe un consenso para definir el concepto y significado de una persona cuyo paradero se desconoce. PAR y FIVE consideran que se debe de adoptar el término de personas reportadas como desaparecidas, pero para la politóloga Edkins, la política contemporánea no ve a la persona como tal, solo a la persona como objeto. Este hecho delictivo sucede dentro de un territorio que se configura y reconfigura constantemente, creando nuevas regionalizaciones, consecuencias de guerras y ocupaciones, ya sean por el mismo crimen organizado o por las transnacionales monopólicas, creando una soberanía cada vez más difusa que se diluye frente a un poder que se ejerce mediante la fuerza del potencial uso de las armas o de su poder económico. Así pues, la violencia se materializa en un espacio, pero también se plasma en el ser que la habita. El ser vive su cuerpo como una extensión del lugar. Ahora, bien, para Sustaita, el cuerpo habla sobre los poderes institucionales que disputándose lo someten a diversos procesos de construcción y de construcción sociocorporal. Para López Marroquín, intervienen factores que van a determinar el uso dado a esa persona objeto y para él, el reclutamiento es una forma de secuestro donde existen una gran variedad de víctimas que tienen diversos objetivos y destinos, los más jóvenes, principalmente niñas y niños, al comercio sexual y la pornografía. Esto tiene su origen en el patriarcado, donde se objetualiza su máxima expresión para el placer sexual del hombre. Y explica que en el caso de los hombres, estos son utilizados, en su mayoría en la leva, para fines de la guerra o como esclavos laborales del crimen organizado. Dicho de otra manera, el cuerpo es territorio y, al igual que él, es donde se ejerce la violencia, es despojado, se objetiva o se cosifica, se mercantiliza, se despedaza y se desecha como parte de ejercicios de control mediante el terror. Este cuerpo territorio, si bien responde a esta objetivación de prácticas de acumulación del capital, ya sea por parte del Estado o del crimen organizado, también es un lugar de construcción social, de apegos, de afectos y de deseos. De Frey explica que el cuerpo tiene una relación compleja con las cosas y con el espacio en relación del ser. Este cuerpo, como representación del territorio, es un territorio despojado, fragmentado y, sin embargo, presencia y ausencia no pueden concebirse como contraparte, como una visión binaria de un hecho particular, pues implica la otredad. Es en esa relación entre el que se encuentra presente y el ausente. Por tanto, es en la búsqueda amorosa del otro que se revela la ausencia y en ella se advierte su presencia. ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Esa pregunta implica una ubicación geográfica y corresponde pensar en una categoría que se debe construir para los que no se tiene constancia de que vivan, pero también no se tiene constancia de que estén muertos. Se encuentran, pues así decirlo, en un limbo espacial al que quiero llamar espacio de ausencia. Lefraer nos recuerda las palabras de Heidegger, la representación es el eco de una presencia perdida. Para la politóloga Edkins, el lenguaje también forma parte de una representación con fuertes indicadores geográficos que se encuentran entre la esperanza y la resistencia ante un sistema hegemónico que pretende invisibilizarlo. La metodología de esta investigación consta de las fuentes de información y la unidad de análisis que fueron establecidas por medio de unas bases de datos que es a través del RENAPED de 1988 a 2018. El índice de rezago social del 2015 y la unidad de análisis a nivel municipal. El área de estudio y la temporalidad que se dio fue la zona metropolitana del Valle de México precisamente en estos años 1988-2018 y el método de análisis espacial fue a través de tres métodos que se utilizaron. Fue el análisis Gettys-Or o de puntos calientes, la regresión geográficamente ponderada y el modelo de predicción Cochrigin, pues dichos análisis se elaboraron para poder identificar los patrones espaciales del comportamiento del delito de desaparición involuntaria de personas y solo se utilizaron los datos de mujeres desaparecidas. Como resultados, se obtuvo que estos métodos de mundialización llevaron a ser de México una región donde se puede observar diferentes procesos y fenómenos resultados de las políticas que trajo consigo el neoliberalismo en su desarrollo de acumulación del capital. Mediante la lógica de la teoría de los lugares centrales, México y América Latina se deben entender como espacios de dependencia y subordinación frente al dominio del capital extranjero. Lo mismo ocurre en la zona metropolitana del Valle de México. Presenta un conjunto de alcaldías como el centro de negocios y las periferias son los municipios que se encuentran subordinados a esto, generándose profundos procesos de descomposición en los sectores agrarios y la economía y la sociedad. El desmantelamiento del estado de bienestar que permitió nuevamente la transformación de espacios urbanos y periurbanos, tratando de generar una idea de homogenización vinculada al desarrollo y al crecimiento, lo único que trajo fue esta descomposición del estado de bienestar que se encuentra presente en los municipios de la zona metropolitana del Valle de México. En el análisis de puntos calientes o hotspot, encontramos que se forma un conglomerado de municipios con valores extremadamente altos en la zona centro del área del estudio. Teniendo en cuenta la concentración del delito en las zonas densamente pobladas y los rangos de edad de las jóvenes que van de los 11 a los 20 años como posibles víctimas de trata, se puede inferir que las zonas metropolitanas son un foco de atracción para los perpetradores debido a que se pueden encontrar población con mayor vulnerabilidad social y económica, dadas las desigualdades que se gestan dentro de las zonas urbanas. En cuanto a la correlación en la regresión geográficamente ponderada, se utilizaron tres variables, que es la educación básica incompleta, el porcentaje de población sin servicios de salud y el porcentaje de población sin electricidad. En cuanto a esta correlación entre las variables utilizadas en la regresión geográficamente ponderada, se obtuvo que el 18.5% es en parte interpretado por estas variables utilizadas. Los municipios que presentan una mayor correlación con las variables empleadas son Ecatepec y Nezahualcóyotl. Sin embargo, en el informe de pobreza en México para el año del 2015, de los 15 municipios con mayor porcentaje, con mayor número de personas en situación de pobreza, encontramos que seis de ellos pertenecen a la zona metropolitana del Valle de México y solo tres municipios que se encuentran en pobreza extrema, se encuentran en esta zona metropolitana. De las variables utilizadas, las que más destacan en la generación de la vulnerabilidad es la educación básica incompleta, pues presenta valores altos y esto es que para algunos municipios de la zona metropolitana, uno de cada tres habitantes no terminó su educación básica, mientras que en otros municipios es uno de cada cuatro. Esta relación entre vulnerabilidad y la carencia de estudios básicos incide directamente en la falta de oportunidades y la pobreza. En estos casos existe una sobre representación femenina. Lo anterior se ve representado en el área de estudio como municipios periféricos, suburbanización y desarrollo surgió a partir de la ocupación ilegal y la autoconstrucción como una necesidad de habitabilidad y cercanía a la ciudad. A partir de la entrada del neoliberalismo, que se da una situación de desprotección para los pobladores y particularmente para las mujeres, dada la jerarquización y cosificación de los cuerpos en mercancías para el placer sexual de los hombres. Estos mercados de cuerpos requieren una movilización y una continua renovación de las mercancías. Esto bajo una lógica de oferta y demanda, por lo que el último análisis realizado tiene que ver con la probabilidad de que ocurra una nueva desaparición involuntaria de personas. En este análisis encontramos que para la zona metropolitana del Valle de México se establece un área continua que va del noreste al sureste, concentrándose en las delegaciones periféricas de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México conlindantes con ella. En mi opinión, esto tiene que ver además de la vulnerabilidad socioeconómica con la red de infraestructura vial entre las ciudades y metrópolis, principalmente siguiendo la ruta hacia el norte y hacia el este, coincidiendo con las rutas de traslado de personas tratadas o migrantes. Como conclusiones, el delito de desaparición involuntaria de personas es un fenómeno bastante extendido dentro del territorio mexicano y obviamente dentro de las zonas metropolitanas. Esto ha sido a lo largo del tiempo y no es nuevo y sin embargo su aumento se ha dado en los últimos 20 años y esto se identifica porque está encontrado, porque está ligado con la macrocriminalidad existente en el país y en toda la región latinoamericana. Se deben de hacer varias precisiones sobre la base de datos del RENAPED, pues tiene bastantes inconsistencias. La principal es la tendencia a crear registros imprecisos que impiden tanto la afiliación correcta de la persona desaparecida como la circunstancia de su desaparición que impide de facto la posible identificación de los presuntos responsables, no se encuentra georreferenciada y la escala que maneja en las unidades geográficas son inexactas o confusas para determinar el lugar donde fue vista por última vez la persona. Por lo que se sugiere la importancia de que se debe de manejar una misma estructura en la base de datos que le permita ser compatible con otras bases de datos a cualquier nivel y con cualquier otro mecanismo de justicia. Se debe de tener una georreferenciación más efectiva que permita identificar el análisis en análisis posteriores patrones espaciales del delito de manera más precisa. La falta de un concepto único de desaparición representa una manera de observar las distintas violencias que se ejercen por un estado criminal. En cuanto al conjunto de análisis desarrollados, se puede decir que en primer lugar nos encontramos ante un fenómeno y un contexto de alta criminalidad que a pesar de las fronteras políticas continuamente se dibuja y desdibuja, se dibuja y desdibujan territorios en la búsqueda de acumulación del capital y que si bien es generalizado, nos permite encontrar diferencias en los patrones espaciales realizados, lo que hace suponer que existe un fuerte nexo entre la migración y la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Si bien las variables utilizadas en la correlación no explican completamente el fenómeno, se tendría que pensar en otras que permitan identificar diferentes tipos de vulnerabilidad como la pobreza o la carencia alimentaria e incluso otro tipo de datos como los porcentajes de informalidad a nivel local y municipal. En cuanto a la factibilidad de generar teóricamente una categoría espacial para las personas desaparecidas, esto es posible ya que se mantienen presentes en la memoria de sus familias y seres queridos, lo que genera diferentes formas de representación social y espacial que trascienden de lo abstracto a lo real y de lo privado a lo público. Para finalizar, considero que la discusión crítica se puede dar a partir del producto del análisis, pues además de considerar la historicidad de los lugares, permite mantener una perspectiva de género que permite visibilizar a las mujeres más allá de los espacios públicos o privados para poder explicar y extender los resultados que ya no están escritos en posiciones de sujetos singulares y masculinistas. Gracias por su atención. Ahora me tocaría a mí, María Eugenia Salinas Surquieta, violencia feminicida sin fin en el espacio caribeño mexicano o cómo sobreviven y mueren mujeres y niñas en Quintana Roo. Entonces, bueno, voy a compartir, ok, bueno, violencia feminicida sin fin en el espacio caribeño mexicano. Bueno, entonces, en este primer cuadro, lo que yo hago es un comparativo entre los datos sociodemográficos y en particular económicos de México, la media nacional con Quintana Roo. Entonces, la esperanza de vida, la población, la tasa de alfabetización, la tasa bruta de matriculación, el PIB, el producto interno bruto, el producto interno per cápita, el índice de salud, el índice de educación y el de ingresos y bueno, y el de desarrollo humano. ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención es mostrar cómo en Quintana Roo existe en términos estadísticos y sociodemográficos, condiciones de vida mejores que en otros lugares de la República. Por ejemplo, acaba de presentar mi colega anteriormente los datos para el centro de México y el estado de México. El caso de Quintana Roo, pues es mejor, hay mejor esperanza de vida, mayor alfabetización, mejor acceso a los servicios de educación y de salud y bueno, lo que atrae gran población femenina y migración de todo tipo es el tema del trabajo, ¿no? Entonces, hay posibilidades de trabajo para la gran mayoría de la población y por eso tenemos una fuerte migración, ¿no? Este es el contexto económico y sociodemográfico. Pero, bueno, lo que permite esto es la industria turística, ¿no? La industria del turismo constituye un factor que atrae la migración de mujeres. Estrechamente conectada al turismo se encuentran los sectores del espectáculo y la industria del sexo. La industria del sexo es lucrativa, la explotación sexual es lucrativa. En la prensa local, así como nacional, han aparecido los nombres de las autoridades involucradas en este negocio, así como las cantidades de dinero que esta industria y esta explotación de mujeres produce a nivel local, local, regional, pero también a nivel global. Bueno, lo que yo hago ahora es reflexionar sobre cómo en Quintana Roo hemos tenido un paulatino ascenso del movimiento de mujeres y del activismo feminista, ¿no? Ha habido diferentes grupos que se han expresado. En esta presentación en particular me voy a referir a la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género presentada en 2015. Entonces, porque aquí aparecen una serie de datos en esta solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en Quintana Roo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ir presentando los datos, ir presentando lo que aparece, algunas noticias, y bueno, y cómo esto impacta en la sociedad quintanarroense y en los diferentes municipios. Bueno, el 4 de diciembre de 2015, Eva del Rosario Aguilar y Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, representantes legales del Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo, AC, y la Organización Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, respectivamente, presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para las mujeres para el estado de Quintana Roo. El 31 de diciembre, casi un mes después del mismo año de 2015, la Secretaría Ejecutiva informó al gobernador del estado de Quintana Roo y al sistema nacional sobre la admisión de la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres. Bueno, no está de más señalar cómo hacer esta solicitud es un trámite bastante engorroso, donde hay que poner atención a una serie de cláusulas legales. Existe una historia un poquito larga de los diferentes estados, las diferentes entidades que en México han solicitado esta declaratoria de alerta de género y que no les ha sido permitida. Bueno, felizmente, por una parte, en 2015, esta solicitud en Quintana Roo es admitida y se comienzan los trabajos. Es importante señalar en qué situación vivimos en Quintana Roo para las personas que no están familiarizadas con las condiciones de vida en esta parte de la geografía mexicana. La vulnerabilidad de las mujeres se ve agravada por la mercantilización de los cuerpos femeninos en las condiciones de la globalización. Entonces, bueno, en este sentido, pues compartimos mucho de lo que ya se señaló en la presentación anterior. Yo me permití hacer este cuadro donde, desde nuestra perspectiva, ubicamos el feminicidio en la confluencia de una serie de fenómenos que se producen en esta sociedad de supremacía masculina y misoginia. Entonces, bueno, uno es el tema de la migración que ya indicamos se debe a las condiciones de pobreza que rodean la región. Tenemos Yucatán, cerca también tenemos Campeche y Veracruz, incluso Centroamérica, en fin, una serie de países y regiones pobres que se ven atraídas por este polo turístico de desarrollo que permite y que propicia la migración particularmente de mujeres. Por otro lado, tenemos la industria turística que en las condiciones en que viene desarrollada no ofrece seguridad a las mujeres, no ofrece seguridad porque no se respetan las leyes. De hecho, bueno, ya se señaló anteriormente en la ponencia el tema de la esclavitud sexual, como estas mujeres son secuestradas para el placer y la diversión de los turistas, bueno, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país y también es un tema global. Y bueno, esto también se cruza y confluye con un tema también tratado y que aquí vamos a profundizar, que es la trata de personas. Y la trata de personas también viene propiciada por el tema de la frontera. De hecho, bueno, decimos nosotras que somos un lugar de múltiples fronteras. Tenemos la frontera geográfica con el Caribe, donde llegan por mar los cruceros, las balsas de las personas que huyen de sus países y, bueno, la frontera también con Centroamérica, ¿no? En los últimos tiempos se ha hecho famosa toda esta caravana de migrantes que viene de Centroamérica. Entonces, bueno, todos estos factores confluyen, se produce una intersección entre todos ellos para producir esta realidad del feminicidio. Entonces, bueno, en este contexto, en el año de 2015, como decíamos, se acepta la alerta de género. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala a Quintana Roo como uno de los estados con mayores desapariciones de mujeres. Dato que agregan las solicitantes, o sea, las solicitantes de la alerta de género, podría estar relacionado con la trata de personas, ya que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2009 a 2013, Quintana Roo se encontró en el lugar número 11 en la comisión de este delito en la modalidad de explotación sexual. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que propician esta situación? Por una parte, hay leyes insuficientes e inadecuadas. Por ejemplo, en Quintana Roo no existe el delito de pedofilia. De hecho, quienes son encontrados infragantes cometiendo este delito, pues no hay ley para juzgarlos aún en el Estado. Entonces, el Código Civil y Penal, si bien han sido modificados en los últimos años, todavía presentan vacíos e insuficientes y todavía son obsoletos. Las sanciones, cuando se aplican, son ineficaces, existe gran corrupción. De hecho, bueno, fue notable lo que ocurrió hace algunas semanas en relación a Escaret, la trágica muerte de este niño en Escaret, de una familia de Durango. Y bueno, cómo esto fue negligencia de la empresa Escaret y cómo el fiscal quintanarroense obliga al padre de familia a que firme el perdón para entregarle el cuerpo del hijo. Digo, eso es un botón de muestra de cómo la corrupción a todos los niveles impera en este Estado. Y han sido, bueno, yo misma he documentado en el caso de las mujeres, cómo los, bueno, y cómo lo vamos a señalar incluso más adelante, cómo los feminicidas, los violentos son entregados a la policía y momentos o días después el delincuente sale, se pierde y nunca más se sabe de él. Bueno, por otro lado tenemos la invisibilidad del tema, la negación del problema, todo esto lleva a la impunidad. Y bueno, el tema de la explotación sexual del cual ya hemos mencionado, que se debe por un lado a la oferta, o sea, hay mujeres que por necesidad, por pobreza, por discriminación contra las mujeres, por temas de desempleo femenino, por el sueño de una vida mejor y por la falta de información sobre riesgos de la migración, pues tenemos mujeres que ingresan a este mercado de la explotación sexual. Y por otro lado tenemos la demanda. De hecho tenemos un concepto social sobre la sexualidad masculina que hay que revisar. De hecho, bueno, yo en estos últimos tiempos estoy más dedicada al tema de trabajar con hombres, el tema de la sexualidad. Y bueno, y la conversión del cuerpo de la mujer en objeto y mercancía, que bueno, ya este tema fue ampliamente explicado por quien me precedió. Aquí tenemos Quintana Roo, que está en color verde. Cancún, que es... Cancún se encuentra en el municipio de Benito Juárez, porque ahorita vamos, de hecho en la declaratoria de género, vamos a hablar de los municipios donde el feminicidio es más grave. Y bueno, Cancún es lo que más se conoce y tenemos a Chetumal, que es la capital del estado y que es frontera con Belice y Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Y bueno, y Quintana Roo está dentro de la península de Yucatán. Tenemos a Yucatán y tenemos Campeche. Señalar que, por ejemplo, Campeche, la capital de Campeche, que es Campeche, las paradojas, es que es una de las ciudades más seguras de toda la república, contrasta con Chetumal, que es la capital y la ciudad más insegura de toda la península de Yucatán. Es importante tener en mente esta área geográfica, el Mar Caribe, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, y bueno, como esta geografía, por condiciones históricas y de geopolítica, pues es una región que propicia la comisión del delito de feminicidio y la violencia feminicida. Bueno, aquí tenemos el estado de Quintana Roo. De hecho, la declaratoria de violencia de género hace referencia específica a Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, que es donde está Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, que es donde está Playa del Carmen y Cozumel. No entran en la declaratoria de género los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Moneros, Bacalario Tompe Blanco. Y bueno, señalar que recientemente, como ustedes ya habrán sabido, en Tulum la policía mató, asesinó a una migrante salvadoreña con lujo de violencia. Entonces, bueno, de los problemas del feminicidio, es como las mismas fuerzas que debieran vigilar la seguridad de todas las personas y las mujeres, pues no tienen la capacitación ni la educación para poder atender las situaciones que vivimos en el estado. Bueno, vamos a ir, bueno, acercándonos al final de los datos que se nos reportan en esta declaratoria que se solicita de alerta de género, la Secretaría de Salud del Estado registró un total de 3.683 víctimas atendidas por violencia sexual en 2015. Tomamos algunos datos, la información es muchísima. Yo solo voy a profundizar en el tema de la violencia sexual y de la violación de las mujeres y las niñas. Y bueno, sobre cómo ocurren estos hechos, sobre cómo son documentados y sobre cómo las instituciones, pues no, no siguen la ley. Así mismo, los servicios especializados para la atención a las víctimas de violencia familiar reportaron 1.894 casos en el mismo periodo, específicamente en los municipios de Otompe Blanco, Benito Juárez y Cozumel. Las solicitantes manifestaron que la Procuraduría General informó que en 2012 y 2013 se registraron 80 homicidios dolosos contra mujeres y 51 en 2014. De acuerdo a la solicitud, existen altos niveles de violencia contra las mujeres en el Estado. Quintana Roo, particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Las muertes de mujeres se caracterizan por ser extremadamente brutales y las investigaciones realizadas por las autoridades no se tipifican conforme al delito de feminicidio. Entonces, si bien las autoridades han recibido capacitación, han ido a diplomados, hay todo un trabajo por parte de asociaciones civiles, etc. Sin embargo, las autoridades encargadas de impartir justicia, pues no, no lo hacen. Siendo que en numerosas ocasiones se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 88 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo lo que hace esta solicitud de declaración de alerta de género es señalar los delitos, cómo hay leyes que deberían aplicarse y cómo esto no se hace. La solicitud refiere 13 casos en que 16 mujeres fueron víctimas de violencia feminicida entre agosto de 2014 y noviembre de 2015, todos ellos en el municipio de Benito Juárez. Adicionalmente, con base en datos publicados en medios de comunicación del 1 de enero de noviembre de 2015, las organizaciones solicitaron 72 casos, solicitantes documentaron 72 casos de violencia feminicida que no culminaron en privación de la vida de mujeres, o sea, son mujeres sobrevivientes. La mayoría de estos casos son de índole sexual, como el delito de violación y abuso sexual, que en conjunto suman un total del 55,55% de los delitos en el periodo, seguido del 38,89% de violencia familiar. El 84,72% de los victimarios han sido consignados, aunque no se cuenta con más información sobre el número de sentencias dentro de este porcentaje. Asimismo, se tiene registrado un 4.17 de casos con sentencias, sin que conozca si son sentencias condenatorias o esculpatorias. Entonces, bueno, de los delincuentes, solo el 4% ha sido sentenciado. No sabemos si condenados o esculpados. El 47% de los delitos mencionados han sido en agravio de mujeres menores de 19 años, el 22% mayores de 19 años y menores de 29. El 96% de los delitos de violación se han cometido en agravio de mujeres menores de 29 y el casi 70% de 0 a 14 años. O sea, el 70% de agresiones se comete en contra de niñas. Por su parte, el delito de abuso sexual se presenta en un 100% en mujeres menores de 29 años, de las cuales el 64% se encuentra entre 0 y 14 años. Por lo anterior, las solicitantes consideran que existe un contexto grave de violencia contra las mujeres, especialmente en contra de aquellas entre 0 y 14 años, debido a que tienen una probabilidad alta de ser víctimas de delitos de índole sexual, seguidos por delitos de violencia familiar. Aunada a esta situación, se subraya que únicamente 4% de estos delitos derivan en sentencias, situación que manda un porcentaje de posibilidad de permisibilidad. O sea, esto, todo esto que ocurre, señala una permisividad con este tipo de conductas. Bueno, yo aquí reporto un recorte, una noticia parecida en el periódico, donde se habla de cómo en Quintana Roo se tiene la tasa, el mayor número de niñas embarazadas como producto de la violación sexual. Entonces, la incidencia de abuso sexual contra niños y niñas en la entidad es tres veces mayor que la media nacional. Estos son datos aparecidos en la jornada en abril de 2010, hace 20 años. Sin embargo, estos datos no se han modificado. Bueno, decimos nosotras que permanecen, pero hay también quien dice que han aumentado en este último año y durante el periodo de la pandemia. Bueno, para ir concluyendo, estas imágenes son de una persona, de una joven de 19 años a quien se le dio acompañamiento porque esta persona fue agredida por su exnovio, quien con su camioneta chocó el coche que estaba estacionado en la calle, destruyéndolo por completo, y también irrumpió en la vivienda de esta persona es decir, se cometió allanamiento de morada y sin embargo, la denuncia de violencia no fue recibida en la Fiscalía de la República. Después se hizo otra denuncia por daños materiales y bueno, esa sí entró, esa denuncia sí fue aceptada y tomó su curso. Entonces, bueno, la reflexión es como cuando hay violencia contra las mujeres es un trámite muy engorroso que no siempre se logra que sea registrado y que hay mayor facilidad para actuar contra un delincuente cuando lo que se destruye es un coche, es un bien material. Entonces, bueno, vale más un coche que la vida de cualquier persona, en particular, bueno, de las mujeres y de las niñas en el estado de Quintana Roo. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y bueno, proseguimos. Entonces, ahora le toca el turno a Brenda Paula Pacheco Zúñiga. Tiene la especialidad en sociología urbana, es licenciada en sociología urbana de la Universidad Autónoma Capozalco. Ella reside en Ciudad de México y es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y el presente trabajo es una síntesis de su tesis de grado en la cual fue dirigida por la coautora. Y bueno, vamos a escuchar su ponencia. Adelante, Brenda Paula, por favor. Bueno, mi tesina y en la que nosotras vamos a hablar se llama Entre el miedo y la resiliencia colectiva, feminicidios y reconfiguración del espacio público en la colonia Jardines de Morelos, Estado de México. Quisiera comenzar citando a una persona a la que yo entrevisté, la cual dice así, los feminicidios de aquí, a raíz de lo que pasó aquí fue muy notorio y hasta la fecha te lo puedo decir. Aquí me tapa algo, pero bueno, dice no establecido porque ya hay un toque de queda no establecido, porque ya después de las 21 horas muy poco movimiento en las calles. Ves muy poco movimiento en las calles, ni saliendo con la pareja te sientes segura. Esta entrevista yo la realicé el 1 de octubre del 2019 y los objetivos principales de esta investigación son los siguientes. A, identificar cuál es la percepción sobre los espacios públicos por parte de las mujeres que habitan en la colonia Jardines de Morelos. B, analizar cómo el miedo generado por los feminicidios ha reconfigurado los usos y formas de habitar los espacios públicos. Y C, describir las nuevas formas de apropiación y las estrategias de resiliencia que han implementado las mujeres para adaptarse al actual escenario generado por los feminicidios. Aquí quiero aclarar que se hace mucho hincapié en la colonia Jardines de Morelos porque esta investigación fue realizada a través de un caso en específico el cual más adelante voy a mencionar y les voy a explicar brevemente. La metodología que utilizamos en esta investigación se hizo a través de una metodología cualitativa y de una metodología cuantitativa en cuanto a la cualitativa pues se realizaron cuestionarios y también recorridos exploratorios en algunas de las áreas que igual más adelante les voy a mencionar. Como antecedentes de la investigación esta colonia se encuentra en el municipio de Ecatepec de Morelos el cual en 1970 fue uno de los primeros municipios en urbanizarse. En el 2010 el Estado de México contaba con 15.175.862 habitantes de los cuales Ecatepec cuenta con 1.655.000.000 de habitantes lo que quiere decir que el 10.91% de la población del Estado de México vive en Ecatepec de Morelos a su vez es necesario mencionar que Ecatepec también es reconocido por ser uno de los 154 municipios más bien violentos de la República Mexicana y también ocupó el segundo lugar en feminicidios con 102 mujeres asesinadas en el 2014 en cuanto a los antecedentes del feminicidio en México primero es necesario mencionar que según el Código Penal Federal establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género sin embargo hay que mencionar que no fue hasta 1976 que fue utilizado por primera vez por las feministas Diana Roussel y Diana Caputi mencionándolo como que es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio desprecio placer o un sentido de propiedad de las mujeres ambas concluyeron que el feminicidio no es más que la representación de la preponderancia del varión sobre la mujer es decir no es más que un concepto político que permite identificar la subordinación inferioridad desigualdad y vulnerabilidad que tienen las mujeres con los hombres por el puro hecho de ser mujer aquí les puse una tabla para que podemos observar cómo es que ha ido amuntando la tasa de feminicidios de 2015 al 2019 acabo de mencionar que este trabajo yo lo realicé en 2018 por eso es que la tabla de 2019 no llega hasta diciembre pero podemos observar que de enero a agosto del 2015 hubo 255 feminicidios y en enero a agosto del 2019 de 255 feminicidios pasaron a 638 feminicidios es decir significa que hubo un incremento del 2015 al 2019 de un 247 por ciento de feminicidios en los últimos cuatro años a nivel nacional como bien les mencioné esta tecina se enfocó específicamente en el caso de Juan Carlos mejor conocido como el monstruo de Catepec para las personas que son del Estado de México o del municipio de Catepec de Morelos quizá les resulte más conocido este caso este caso fue muy muy viral y fue muy conocido porque este sujeto se llama Juan Carlos y su esposa se llama Patricia Fueron acusados de asesinar a más de 20 mujeres de las cuales vivían dentro de la misma colonia todas la colonia Jardines de Morelos y este pues Patricia era quien buscaba a las víctimas ella era quien las llevaba y pues él es el que las asesinaba este caso se hizo viral porque él mismo confesó que asesinó a más de 20 mujeres y en su domicilio fueron encontradas más de 7 mujeres descuartizadas fue acusado solamente por 4 feminicidios y le dieron un total de 127 años de prisión el campo en el que yo estudié fue la colonia Jardines de Morelos y es toda esta área que se puede ver aquí este aquí este punto rojo no sé si alcancen a ver fue el lugar de los hechos yo recorrí toda esta área y esta calle azul estos parques el un mercado la escuela primaria la escuela primaria fueron los lugares que yo visité donde se realizaron las entrevistas las entrevistas fueron realizadas a 14 mujeres aproximadamente de 18 años en adelante y en toda esta área fue donde también se realizó la observación participante también y cuestionarios más adelante la doctora Noelia les va a explicar los fundamentos teóricos y yo más adelante les voy a explicar cuáles fueron los resultados y cómo es que hubo una reconfiguración en la forma de habitar los espacios públicos por parte de las mujeres a partir de este caso específicamente adelante doctora Noelia y buenos días a todos bueno como señala Paola este trabajo fue lo que dirigí yo con ella en el agua más capotzalco en el área de sociología urbana y bueno voy a tratar de dar rápidamente un poco los fundamentos teóricos con los que trabajamos esta tesina que tenían que ver específicamente con la noción de espacio público y porque es un poco relevante entender en este marco de feminicidios la importancia del espacio público además en una colonia y en un municipio donde el 40% es espacio abierto y lotes baldíos etcétera que nosotros vimos que eso también pues incide muchísimo en este fenómeno a nivel urbano digamos entonces bueno el primer concepto que trabajamos fue o más bien el primer autor desde el que se trabajó el espacio público fue la idea de Hanna Arendt como este espacio público como el espacio de la aparición y donde bueno en este caso ciudadanos y mujeres podrían acceder a la esfera pública complementado con la noción de Ramírez Curi de la ciudadanía vivida y expresada necesariamente en estos espacios de aparición donde sin embargo también emerge como estas apropiaciones como un proceso conflictivo donde puede haber expresiones de confrontación de la lucha por los derechos y de la disolución de los lazos sociales creo que se se movió la presentación no sé Paola por favor ya no la veo bueno decíamos que este espacio público y su expresión en la ciudadanía también es un fundamento para la confrontación para la disolución de los lazos sociales bueno y también esta idea del espacio público como la expresión de estas contradicciones de esta disolución de los lazos sociales y de estas formas de violencia que finalmente fragmentan y degradan lo público también como este espacio de lo común donde en teoría debería ser un espacio accesible de visibilidad etcétera nuestra idea inicial es que todas estas expresiones del espacio público están evidentemente trastocadas por la violencia y por el feminicidio en este caso y también por la propia estructura urbana que no permite apropiaciones plenas ¿no? voy a intentar avanzar entonces ¿cómo entendimos nosotros la expresión del miedo en estos espacios públicos y su reconfiguración? partimos de esta idea de que en las ciudades existen referencias espaciales a partir de marcas distinguibles que a nivel urbano pues se pueden dar a partir de ciertos íconos pero que estas marcas también tienen una una dimensión más simbólica y más cualitativa pueden darse a partir de acontecimientos puntuales que configuran también identidades específicas este es un testimonio de una persona que asociaba este hecho de los feminicidios y este hecho particular del cual nos habló Paula como una degradación absoluta de la colonia nos decía es que ahora les dices a la gente que eres de jardines y dicen órale de ahí eres la idea que nosotros recuperamos aquí es que el espacio ha quedado marcado por este hecho y por estos feminicidios ahora pues evidentemente para que haya apropiaciones plenas del espacio público tendríamos que partir de la idea de la seguridad en esta encuesta que se realizó pues resulta que no que hay una percepción muy muy alta en las mujeres respecto a esta seguridad se consideran más bien todo lo contrario espacios muy muy inseguros y ahí es donde emerge esta idea de la percepción que ha transformado mucho estos espacios esta es la casa donde sucedió el evento en la diapositiva de la casa azul es como se veía cuando se encontró bueno cuando se dio el caso abierto y se ha intentado digamos reconfigurar el espacio repintando dándole vida bajo su estética etcétera sin embargo esta marca esta referencia negativa al espacio permanece y se observa en las calles contiguas donde hay un espacio en las calles completamente vacío y si ustedes observan ahí pues en estas fotografías las mujeres nunca van solas hay muchísima se percibe en el ambiente muchísima la inseguridad pensando que estas relaciones de vecindad hay un espectro donde no es solo la casa o donde aconteció el hecho sino que todo el entorno queda afectado por esta por este evento entonces ya para ir cerrando estas formas de resiliencia que nosotros identificamos o sea de que las mujeres han tenido que adaptarse a esta nueva realidad pues tienen que ver sobre todo con estas tres que fueron las que pudimos nosotros identificar más claramente el control y autocontrol de los horarios de salida y de llegada a sus hogares así como un encierro voluntario a partir de determinada creación de redes o grupos de acompañamiento virtual los cuales funcionan básicamente a través de la aplicación whatsapp y que en la práctica es utilizada como una herramienta de monitoreo digital y colectivo o sea es así como las mujeres sobre todo las más jóvenes hacen frente estos son ejemplos de este toque de queda así se ven los parques por eso decíamos tampoco son espacios que permitan las apropiaciones plenas son espacios muy degradados muy aislados dentro de la propia colonia las mujeres cuando salen a estos parques pues también lo hacen acompañadas o con muchas con muchas previsiones este es otro testimonio el caso a lo mejor no me no me perjudicó directamente pero si te da miedo el ambiente se tornó muy precavido tratamos de andar en bolita porque solas no yo a la tienda ya no salgo después de las nueve por mucho que necesite algo a mí lo que me dejó de aprendizaje este caso es que no debes de confiar en nadie ni aunque los conozcas ya ves aquí estoy a las dos y lo que aquí estoy a dos calles y lo que pasó cómo voy a confiar en la gente yo a mis hijas por eso tampoco las dejo salir bueno y este es el otro de las redes donde aquí lo que llama la atención es que se generan estas redes incluso en algunas de estas redes participan los propios policías asignados a esta zona no entonces dicen a partir de lo que pasó estos crecieron bastante los grupos tenemos tres grupos ya y en estos grupos nos comunicamos los vecinos y también dentro entran policías que patrullan la sección ya con esto yo siento que sí bajo un poquito el índice de delincuencia para Paola y para mí las conclusiones se orientaban a mostrar que estas redes de comunicación en las mujeres crean finalmente un sentimiento de confianza y comodidad lo que contribuye a que exista una interacción social y virtual y que como resultado existan también relaciones y prácticas sociales más fluidas incluso en condiciones donde el contexto espacial ha sido permeado por este alto grado de violencia y ya para cerrar bueno también se han mostrado estos eventos como memoriales y monumentos y como estas marchas contra los feminicidios que también son otras formas de apropiación del espacio público creo que ya no nos queda tiempo pero bueno aquí en esta parte Paula también documentó muy bien estos eventos que se han dado al interior de la colonia como una forma de resignificar tanto los propios espacios como los hechos como una forma de que las mujeres puedan recuperar esta ciudadanía y puedan tener voz al interior de la propia colonia ¿no? y bueno finalmente nosotros concluimos que si bien los feminicidios ciertamente han alterado la espaciotemporalidad de la vida cotidiana de las mujeres así como su percepción y sus formas de habitar los espacios públicos por otro lado esta serie de estrategias de resiliencia les han permitido generar redes de comunicación y confianza tanto físicas como virtuales que al final les ayudan a emerger y a reapropiarse nuevamente de estos espacios a pesar de la violencia feminicida que las acecha día con día bueno eso sería todo por nuestra parte muchísimas gracias y una disculpa por el inconveniente tecnológico ahora prosigue Gabriela López Bernal ella nos va a presentar el trabajo cómo se manifiesta la violencia criminal local contra las mujeres desde la atención forense énfasis en el municipio de Acapulco Guerrero voy a leer de manera literal la semblanza que ella nos envió soy tesista de ciencia política en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM nací crecí en el municipio de Acapulco mis experiencias personales nunca las teoricé hasta que entré a la facultad y me percaté que no es normal vivir en un territorio donde hay balaceras afuera de tu secundaria o militares en la entrada de tu preparatoria o en donde tus amigos y amigas de la infancia son asesinados a una edad joven esto me acercó al estudio de los procesos burocráticos a los que se enfrentan las personas cuando sus seres queridos son asesinados y me percaté de que este trato es diferenciado cuando son mujeres quienes son asesinadas en espacios altamente criminales y que la reproducción del estigma social sobre ellas afecta de manera indirecta en la impunidad a nivel local actualmente me enuncio desde el feminismo antimilitarista trabajo haciendo redes de mujeres en la cooperativa Centro Cero soy analista junior supongo en México asociación civil entonces adelante te escuchamos Gabriela López Bernal bueno mi ponencia se titula cómo se manifiesta la violencia criminal local contra las mujeres desde la creación forense haciendo énfasis en el municipio de Acapulco Guerrero este trabajo se enmarca en mi tesis de licenciatura de la facultad la cual empezó en marzo de 2020 bueno primeramente haré una exposición de la problemática como ya les mencioné esta investigación bueno esta breve ponencia se enmarca en la investigación de tesis de licenciatura que está enfocada en Acapulco Guerrero no en todo el municipio ya que mi trabajo de campo me acercó a una colonia o localidad en específico que más adelante expondré brevemente los antecedentes generales de este municipio es que es un lugar de alta afluencia turística y al mismo tiempo cuenta con antecedentes de tener presencia de actores locales de crimen organizado y al mismo tiempo un aumento de la violencia criminal en ese sentido los asesinatos de las mujeres en el municipio adquieren nuevas características y dinámicas que están relacionadas con la violencia sexual en el espacio público y otros aspectos pero para fines de esta investigación se delimitó se hizo muy corto y únicamente nos enfocamos en el aspecto de los asesinatos de las mujeres y la relación con la violencia sexual en el espacio público bueno el problema de investigación también está marcado en que estas nuevas formas de asesinatos contra las mujeres en el espacio público están relacionados con la característica de los actores criminales locales pero también la violencia criminal toma relevancia en la investigación forense de los asesinatos de mujeres también encontramos que la premisa penal de que todo asesinato de una mujer debe ser investigado como feminicidio es descartada por autoridades correspondientes una vez que la investigación arroja que no se cumplen con todas las causales de feminicidio del código penal estatal para todos los casos de asesinatos de mujeres esto igual lo problematizaremos más adelante entonces también el problema de la investigación está relacionado con que estas nuevas formas de asesinato contra las mujeres tienen una consecuencia mayor de criminalización sobre los cuerpos y también provoca que existan vacíos legales específicamente en el protocolo ministerial pericial y policial para la atención de casos de feminicidio que igual más adelante lo explicaré cuando son investigados con perspectiva de género ya que a pesar de que el protocolo insiste en que es necesario tomar en cuenta los contextos en donde ocurrieron los asesinatos de las mujeres para ser investigado por un feminicidio se deja descartado una vez que suceden por arma de fuego a pesar de que hayan sido cometidos por parejas etcétera de que el crimen de la investigación y sobrevivientes de violencia sexual feminicidio y homicidio y también documentación del contexto de violencia ocasionada por actores locales del crimen organizado mi pregunta de investigación es cuál es la relación directa o indirecta entre el crimen organizado local y las nuevas dinámicas de violencia feminicida en el municipio de Acapulco Guerrero y bueno mi marco conceptual decidí ponerlo en mi presentación ya que son tres conceptos que me mencionaré mucho a lo largo de la presentación primero por crimen organizado nos referimos a el límite entre el ejercicio de delitos comunes como el robo y también de otros delitos sofisticados como el secuestro pasando por acciones ilegales más complejas que requieren complicidad en distintos niveles no sólo por actores estratégicos del gobierno sino también por los propios actores criminales y esto implica pues una organización puede ser pequeña o también un poco más compleja y al mismo tiempo modifica el entorno social con esto únicamente me referiré a que el entorno social en el municipio de Acapulco Guerrero tiene muchos factores pero me enfoco en la presencia del crimen organizado mencionaré asesinatos de mujeres para explicar aquellos asesinatos que no suceden por razones de género o sexismo y también hablaré de feminicidio para el asesinato sexista de mujeres por el hecho de ser mujeres perpetrado por hombres conocidos o desconocidos para la víctima y ejercido dentro de un entorno social que en este caso para el municipio de Acapulco hablo de el entorno de un crimen organizado que da como resultado la muerte y de evaluación de la vida de las mujeres bueno seleccionamos bueno se seleccionó al personal de la CEMEFO ya que la investigación de campo arrojó que para los casos de las víctimas indirectas entrevistadas no avanzaron más allá en las investigaciones ministeriales una vez que el cuerpo les fue entregado por el personal y de acuerdo a esta serie de artículos de este protocolo de actuación ministerial policial y pericial que les comenté el papel de la CEMEFO en la revisión médica forense de los cuerpos de las mujeres debe estar encaminada a identificar signos de violencia sexual identificar las causas de la muerte para aportar elementos a la cadena causal y a la carpeta de investigación es decir el papel del servicio médico forense municipal tiene un papel fundamental en la procuración de justicia y tiene la intención de recuperar la importancia del papel de la CEMEFO para entender las dinámicas locales criminales en ese sentido se realizaron dos entrevistas a personal de la CEMEFO y también la recopilación de testimonios de víctimas y sobrevivientes fue una entrevista a una sobreviviente de violencia sexual en el espacio público en el municipio una entrevista a una mujer víctima indirecta de homicidio doloso en el municipio y una entrevista que está en construcción actualmente a una víctima indirecta mujer de feminicidio en Acapulco bueno por la situación en que pues está en construcción y tesis de licenciatura los primeros resultados pues primero mencionaré brevemente no detallaré por el tiempo que en el código penal estatal en el artículo 135 se especifican las causales para que un asesinato de una mujer sea considerado feminicidio y también me enfoqué en el código penal procesal estatal en el título quinto capítulo uno en donde es ahí donde me encuentro la importancia del papel de la CEMEFO para construir estas cadenas causales o cadena de custodia en entender cómo se está cometiendo el asesinato de las mujeres y en este protocolo de actuación ministerial pericial y policial con perspectiva de género para el delito de feminicidio en el estado de Guerrero primero me enfoco en la cadena de custodia que es la forma en la que se construyen los hechos de cómo fue cometido un asesinato en este caso cometido el feminicidio dos la necropsia obligatoria a las mujeres que de acuerdo al testimonio del personal de la CEMEFO es obligatoria más detallada y más complicada de hacer y consiste en 12 pasos a diferencia de necropsia que se hace con hombres y también aquí rescato el papel del forense en la procuración de justicia a nivel municipal y a nivel estatal para entender cómo esta cadena custodia de los asesinatos de mujeres si tiene relación con la manera en cómo está encaminada una investigación bueno procederé a explicar brevemente los hallazgos de las entrevistas del personal de la CEMEFO primero en un primer momento encontramos que hay falta de personal falta de recursos humanos y también de recursos materiales el personal de la CEMEFO expresa que hay falta de herramientas y equipo especializado para realizar estas necropsias con las mujeres que son más detalladas y más complejas de hacer también presentan cansancio emocional y físico tienen una percepción de que su trabajo no es valorado lo suficiente y también lo relacionan con el miedo al contexto de criminalidad en el municipio ya que mencionan en varios casos que cuando los casos de asesinato en los que ellos realizan la cadena custodia llegan a penal como ellos les dicen es decir a juzgado ellos tienen la obligación de declarar cómo construyeron su cadena custodia y mencionan una queja de que no se les da protección y consideran que los asesinatos son cada vez más cometidos por actores del crimen organizado y esto lo mencionan porque al momento la necropsia que tienen que realizar de acuerdo a este protocolo está encaminado a buscar signos de violencia sexual a mujeres esta necropsia que es muy detallada y muy compleja de hacer en palabras del personal del asemefo a veces no lo consideran necesario porque la mayoría de las mujeres que llegan al servicio médico forense actualmente solo son asesinadas y en ese sentido cuando encuentran que si hay signos de violencia sexual acompañado mencionan que el asesinato de la mujer es cometido con mucha hazaña es en este sentido cuando mencionan que hay presencia de golpes otro tipo de violencia física tortura física tortura sexual etcétera bueno una vez que ya mencioné esto procederé a presentar los hallazgos de las entrevistas con las mujeres la primera entrevista que es la mujer víctima de violencia sexual en el espacio perdón víctima de homicidio víctima indirecta de homicidio primero habla sobre el proceso burocrático que enfrentan las mujeres en un contexto de criminalidad en donde enfrentan el estigma y la culpa al momento de acercarse a las oficinas locales en donde reclaman el cuerpo en este caso específico fue un familiar hombre asesinado por arma de fuego en una colonia popular y aquí ella se enfrenta a una falta de acceso a la carpeta de investigación y lo único en lo que ella puede tener un acceso palpable visible es en la cadena custodia que es construida por el personal del servicio médico forense y es ahí en donde hay una interacción con la SEMEFO pero que queda corta al momento de identificar que no hay una coordinación en sus palabras no hay una coordinación entre el personal de los ministerios públicos y el personal del servicio médico forense que son quienes proporcionan la información relevante para encaminar una investigación la segunda entrevista es la mujer víctima de violencia sexual en el espacio público en este caso fue cometido en una zona turística de alta afluencia y también después en el proceso ella se encuentra en una colonia popular este trabajo de campo me arrojó que ambos hechos sucedieron en la misma colonia popular en ese sentido ella no decide enfrentarse a un proceso de denuncia largo porque en su primer acercamiento se enfrentó con estigmatización y culpa y también eso generó un miedo al espacio público que se agrava con la presencia del crimen organizado ella menciona que es un factor importante la presencia del crimen organizado en el por qué ella vivió violencia sexual en el espacio público ya que además de enfrentarse a estigmatización y culpa se enfrentó a amenazas posteriores bueno en la entrevista que se encuentra en construcción que es la mujer víctima indirecta de feminicidio nos habla también del proceso burocrático que se enfrentan las mujeres en un contexto de crimen organizado que está plasmado por estigmatización y culpa y por la falta de acceso a la carpeta de investigación y una vez más en este caso el servicio médico forense tiene un papel importante al construir una cadena de custodia que como ya les mencioné está en construcción esta entrevista los hallazgos los primeros hallazgos son estos bueno puse un diagrama en donde encontramos que hay una relación entre la presencia de actores de crimen organizado la violencia sexual generalizada en el espacio público y que al mismo tiempo está relacionada con generación de condiciones para que suceda la violencia feminicida en este caso feminicidios y asesinatos de mujeres así sean cometidos por arma de fuego en donde en palabras del servicio médico forense esos son cometidos por actores del crimen organizado y que los feminicidios únicamente por cónyuges sin embargo encontramos en sus palabras casos documentados en donde los cónyuges son actores también del crimen organizado bueno las primeras conclusiones de este trabajo un minuto sí las primeras conclusiones de este trabajo de investigación son primero por el testimonio de trabajadores de la CEMEFU encontramos un aumento de los asesinatos de mujeres con arma de fuego los cuales coinciden con los últimos datos que han hecho otras asociaciones civiles como Data Cívica quienes hablan de que en municipios con alta presencia de crimen organizado están asesinando a más mujeres con arma de fuego y esto agrava el estigma social sobre de ellas porque son vinculadas a grupos criminales la premisa penal de que todo asesinato de una mujer debe ser investigado como feminicidio es descartada por autoridades correspondientes una vez que la investigación arroja que no cumple con todas las causales de feminicidio es decir que en las investigaciones y en la construcción de cadena causal deciden no tipificarlo como feminicidio sino como homicidio lo cual genera un vacío en la investigación con perspectiva de género también en un tercer punto tenemos que la violencia feminicida y homicida local no está separada del entorno de violencia sexual en el espacio público ya que el acoso sexual callejero o las violaciones en el espacio público genera un miedo generalizado a ese espacio público por parte de mujeres y esto está relacionado con el miedo a ser también asesinada por grupos criminales locales cuarto que el papel de la CEMEFO es fundamental para mejorar la procuración de justicia tanto por el hecho de visibilizar la falta de recursos materiales y humanos porque son quienes proporcionan información de utilidad para entender cómo fueron asesinadas de las mujeres y al mismo tiempo se enfrentan a escenas del crimen en su sentido coloquial porque tiene un nombre técnico las escenas del crimen modificadas y a la falta de coordinación del personal encargado en las carpetas de investigación esas serían mis conclusiones y con esto acabo mi presentación muchas gracias muchas gracias Gabriela le toca a Sebastián Vargas Dinámica Espacio Temporal de los Feminicidios en León Guanajuato 2016 y 2020 Sebastián Vargas es profesor de asignatura en el programa de desarrollo y gestión interculturales en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León maestro en estudios para el desarrollo por la Universidad de Guanajuato y estudiante de posgarado en geografía de la UNAM interesado en el abordaje espacial y cuantitativo en temas de desarrollo urbano salud y violencia Gonzalo Soltero es profesor titular definitivo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM e investigador nacional del SNI su libro más reciente es Conspiracy Narrative Suit of the Border but hombres do the twist Francisco José Cantarero Prados ha sido profesor titular de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad de León actualmente es docente del Departamento de Geografía en la Universidad de Málaga su principal línea de investigación se centra en el análisis del riesgo desde una perspectiva integrada y transversal centrándose en sus últimas publicaciones la vulnerabilidad territorial frente amenazas de diversa índole entonces bueno adelante Sebastián puedes comenzar muchas gracias buenos días a todas y a todos y vamos muchas gracias por la presentación y vamos a iniciar entonces este tema ya se presentó en el título entonces vamos a presentar el esquema general de la presentación este trabajo sigue en curso esta ponencia es una compartimos los resultados y algunas reflexiones a las que hemos llegado hasta el momento si bien la estructura tiene un carácter deductivo donde partimos de los aspectos conceptuales presentamos los datos y los métodos con los que los utilizamos y después presentamos algunas conclusiones que más bien son nuevas ideas para seguir discutiendo nuestro trabajo comenzó por el uso de datos entonces digamos que partimos de origen comenzamos a trabajar por la segunda sección como introducción pues primero vamos a comenzar con los apartados conceptuales que están de fondo en el trabajo y comenzamos con aquí ya vamos a aclarar un poco estos términos que utilizamos en el título y Gabriela ya adelantó en esto femicidio lo usamos como ella usa asesinato de mujeres y en el caso de feminicidio hay un énfasis sobre el género en cuanto a que parte de la motivación criminal para terminar con la vida de una mujer y el modo cruento de hacerlo es precisamente que sea mujer esta discusión en México avanza mucho con Marcela Lagarde a partir de 2005 cuando preside una comisión legislativa y el énfasis que ella pone es que se trata de un crimen de lesa humanidad donde hay una fuerte responsabilidad por parte del estado que no hizo todo lo que podría para evitar que la violencia terminara con la vida de esa mujer y en esta ponencia vamos a seguir a María Salguero como se mencionará más adelante utilizando estos términos hasta cierto punto como hace ella como sinónimos parciales y tomándolos como expresiones extremas de los límites sociales y simbólicos impuestos a las mujeres en el espacio público en el contexto del análisis de la violencia a nivel espacial pues ha sido abordado de diferentes maneras utilizando diferentes objetivos de análisis por ejemplo Hernando Sanz sistematiza este tipo de estudios y por ejemplo hay estudios que se centran en la estructura de la sociedad que son estudios principalmente desde la geografía radical luego hay algunos que tienen que ver con los procesos de distribución de bienes y servicios sobre la geografía del bienestar y nosotros en nuestro caso nos centramos en la parte de análisis espacial estaríamos en esta gráfica que ven que está tomada de Hernando Sanz en la parte de abajo en el marco espacial en este caso nosotros estamos estudiando un poco la parte espacial como escuela la escuela de Chicago la escuela de ecológica perdón y la geografía del comportamiento y a nivel de género también este autor recoge que hay tres vertientes a la hora de abordar la victimización según el género que son las teorías existentes como puede ser la escuela cartográfica criminológica tanto francesa como británica o la escuela ecológica de Chicago y otros análisis que integran las teorías feministas al análisis geográfico en sí mismo y otros en una tercera vía que son digamos ya experiencias desde la criminología adaptadas al análisis geográfico del crimen sobre algunos de los antecedentes más próximos con los que nos encontramos al momento del estudio o de los abordajes socioespaciales de los femicidios y de los feminicidios nos encontramos con las dos grandes vertientes en investigación social por un lado estudios cualitativos de carácter etnográfico y documental que estudian precisamente los símbolos y significados que se inscriben territorialmente a partir de la comisión de estos delitos por ejemplo la compilación de trabajos de Rita Segato en su libro de la guerra contra las mujeres y artículos más recientes como los de Rachel Payne en donde habla del geotrauma como categoría geográfica para dar cuenta de cómo las experiencias traumáticas de la violencia se inscriben literalmente en el espacio por otro lado también dimos con algunos estudios cuantitativos más de carácter estadístico donde la unidad principal de análisis ha sido el municipio por ejemplo Gasca y Flores dan cuenta de cómo las tasas delito de feminicidio se varían en el territorio nacional comparando entre municipios y de la misma forma para Colombia pero en el caso de departamentos se establece una suerte de análisis multivariado en donde se exploran las causas detrás de la comisión de estos crímenes por otro lado el colegio de la frontera norte también ha producido algunas combinaciones de estudios pero para el caso específico de Ciudad Juárez producto de lo paradigmático que es para este tema dicha ciudad ahora sobre los delitos georreferenciados aquí proponemos que son esta suerte de soluciones ciudadanas a obstáculos gubernamentales recuperamos principalmente el trabajo de activismo realizado por María Salguero a partir de su sitio de lo que comenzó como un blog yo te nombro el mapa de los feminicidios en México y se abocó como ella lo menciona a hacer un trabajo que en realidad es trabajo de gobierno la georreferenciación de este tipo de delitos por otro lado también la misma María Salguero en otra entrevista menciona que el identificar el lugar geográfico en donde ocurren estos delitos pues si bien permite nombrar también a las víctimas darles cara y trascendiendo su tratamiento como cifras de todos modos también permite el análisis estadístico de estos mismos datos que podrían permitir proponer política pública preventiva ahora para presentarles un poco el contexto de León este es en términos a espaciales este es el crecimiento que ha presentado los asesinatos de mujeres femicidios y feminicidios en León solo para de forma muy sintética en dos décadas del 90 al 2008 más o menos el INEGI registra 125 delitos de este tipo mientras que en una sola década del 2009 al 2019 esta cifra se duplica a 243 delitos entonces es como el contexto de que este tipo de delitos en la ciudad han tenido un crecimiento exponencial ahora igual en términos acercándonos a la espacialidad de este tipo de crímenes pues el lugar en donde se comete el delito parece ser un factor clave así tenemos por ejemplo para el 2019 solamente que si comparamos femicidios feminicidios y homicidios los hombres suelen ser privados de la vida generalmente en esto que el INEGI tipifica como calle o carretera es decir la vía pública mientras que en las mujeres suele ocurrir en la vivienda en particular sin embargo también las mujeres presentan una proporción importante de asesinatos de que son víctimas de ellos en la vía pública después si los tomamos del 2016 al 2019 de acuerdo con los datos disponibles en el INEGI vemos que en efecto estos delitos para estos cuatro años en el caso de los femicidios y feminicidios se concentran en una vivienda particular seguido de la vía pública esto es en términos espaciales pero entonces cómo se distribuyen qué patrones podemos encontrar cuando intentamos explorarlos de esta forma para la ciudad de León sobre los métodos y diseños de la investigación utilizamos pues tres fuentes de datos desde luego los datos a espaciales del INEGI que registran al menos para este periodo aproximadamente 127 delitos de este tipo después como fuente principal la capa georreferenciada creada por María Salguero si bien ella lo hizo para toda la república mexicana nosotros solo recuperamos los datos para la ciudad de León y por otro lado producto de una solicitud de transparencia pudimos acceder a los datos de las carpetas de feminicidio de las carpetas abiertas por el delito de feminicidio por colonia esto ya trae algunos retos metodológicos porque si bien María Salguero ubica puntos en donde ocurrieron estos delitos a partir de la nota roja de diferentes periódicos la fiscalía del estado de Guanajuato lo que tiene es carpetas abiertas por colonia y entonces ya son unidades espaciales diferentes la fiscalía trabaja con colonias María Salguero nos da una ubicación literal literalmente puntual de los delitos y por otro lado muchos de los indicadores manejan a nivel municipal o de AGEF entonces ahí ya tenemos un reto importante de que son diferentes unidades para el tratamiento espacial de los datos y por otro lado pues contrastamos esta estos dos fuentes de datos un último punto de los datos mientras que el INEGI para este mismo periodo 2016-2019 registra aproximadamente 127 delitos la capa de María Salguero para este mismo periodo 2016 y parcialmente el 2020 registran 57 delitos a partir de la nota roja y por el otro lado la Fiscalía General para este mismo periodo reporta 27 carpetas abiertas por el delito de feminicidio lo cual también ya nos revela pues esta discrepancia de la disponibilidad de datos con las que contamos en función de quién los provea las técnicas y procedimientos para analizar estos datos son muy sencillas son el elipse de desviación estándar para estudiar la direccionalidad y la expansión de estos delitos en la Ciudad de León y por otro lado el análisis del vecino más cercano para ver cómo los patrones si hay patrones de concentración de aleatoriedad o de dispersión distinguiendo por algún par de variables ambientales como lo puede ser el momento del día en el que ocurrieron los delitos y por otro lado el tipo de espacio en el que ocurrieron específicamente si fue en la vivienda o en la vía pública y finalmente presentamos un material cartográfico en el que intentamos sintetizar estos resultados que es el siguiente con algunas reflexiones así es como se ven los datos una vez tratados los puntos rojos son la muestra de crímenes femicidas y feminicidas registrados por María Salguero y por otro lado los polígonos morados son los datos que obtuvimos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato los elipses de desviación estándar ya nos muestran que en efecto estamos ante un fenómeno dinámico los crímenes conforme se han cometido año con año no han repetido su huella espacial por decirlo metafóricamente sino que esta ha variado con el tiempo por otro lado también podemos ver que en las reflexiones cuando platicábamos sobre el trabajo y como reportaba la literatura estos delitos luego podían relacionarse con las zonas más deprimidas o más degradadas de la ciudad o con índices de imaginación muy vulnerables y lo que encontramos para León es que no es así sino que ocurren en entornos bastante céntricos donde de acuerdo con el índice de marginación urbana por ajed de la CONAPO no necesariamente son las zonas más desprovistas ni más privadas ni más vulnerables claro que sí podemos encontrar delitos de este tipo eso lo pueden ver por ejemplo en la cercanía con las zonas de atención prioritaria definidas por el CONEVAL que son estos polígonos punteados pero pues es muy heterogéneo en términos de condiciones socioeconómicas ocurre en zonas muy vulnerables pero también en zonas bastante consolidadas de la ciudad por otro lado ponemos como referencia las zonas industriales producto de que en la literatura Ciudad Juárez ha sido un referente importante pues para el estudio de este tipo de delitos y con frecuencia con las maquiladoras y las zonas industriales luego aparece una suerte de asociación espacial entre estos lugares y la comisión de estos delitos León en la última década producto de la industria automotriz también se ha consolidado como una manufacturera importante los polígonos grises son las zonas industriales y sin embargo estos delitos no se concentran en las cercanías de este tipo de lugares lo que nos invita a pensar que el estudio de estos delitos exige un tratamiento específico por cada ciudad porque no es un patrón similar al de Ciudad Juárez por ejemplo ahora sobre los resultados del análisis del vecino más cercano con lo que ya estamos cercanos a cerrar nuestra presentación si tomamos a todos los femicidios y feminicidios de acuerdo con los datos referenciados de María Salguero tomando todos los años en conjunto quedan cuatro minutos si ya terminamos lo que encontramos es que si los tomamos globalmente el patrón si es de concentración es decir que si se ubican en enclaves específicos de la ciudad pero cuando los distinguimos por momento del día si ocurrieron en términos bastante genéricos en el día o en la noche cuando se cometen en la noche tienden entre la aleatoriedad más hacia la aleatoriedad aunque un poco a la concentración y cuando han ocurrido en el día han tendido a la dispersión esto nos invita a pensar que en efecto este tipo de variables si juegan un papel fundamental en el momento de la comisión de estos delitos cuando empleamos la misma técnica pero ahora distinguiendo entre el tipo de lugar encontramos que cuando se han cometido una vía pública tienden a la concentración es decir en enclaves específicos de la ciudad mientras que cuando ocurren en los domicilios tienden a la aleatoriedad lo cual pues es una reflexión o invita a una reflexión preocupante porque invita a pensar que en cualquier hogar podría ocurrir un delito de este tipo mientras que cuando ocurre en la vía pública es como en enclaves muy específicos como conclusiones de este primer trabajo exploratorio que en todo caso son nuevas hipótesis para el trabajo que está en curso encontramos que en específico para León los femicidios y feminicidios son una problemática principalmente de la zona urbana aunque no exclusivamente hay algunos delitos en algunos asentamientos rurales por otro lado su distribución espacial como mencionamos anteriormente y como intentamos más o menos sugerir no necesariamente está asociada con zonas industriales y con las zonas más marginales de la ciudad por el contrario se cometen en zonas bastante consolidadas y por otro lado con los últimos elementos que presentamos la evidencia presentada sugiere que los factores ambientales como el momento del día y el tipo de lugar sí juegan un papel importante en la distribución espacial de este delito estas son algunas de las referencias utilizadas muchas gracias por su atención gracias muchas gracias a este equipo bueno damos por concluida la mesa muchas gracias a todas y todos los participantes gracias 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 a todos los participantes Gracias.